y hola chicos cómo están soy jimmy y estoy atrapado en un minecart ya pues estoy en el noveno episodio de icraft y pues bueno aquí estoy en el segundo piso de la bodega de cosas que estaba estuve trabajando en esto pero no me gusta del todo ya que en total hay unos 15 pisos o algo así y me costa muchísimo trabajo estuve pensando también y es demasiado rollo estar bajando y sé que tanto o sea es mucho camino me gustaría joder me están mandando mensajes a facebook ahora sí me gustaría hacer de nuevo la la bodega pero por acá aquí sobre tierra para no estar batallando bajando y sabe qué cosa ahí y me disparó me dispararon así a ver vamos a estrenar este arco joder qué mal educado a ver bueno bueno ya está voy a tirar alguna porquería que tenga vale como tengo infinidad no más tengo una flecha para ya que no no necesito más no 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 sabía que no debía hacer eso hay joder que ya ando bajo de vida no 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 a ver mejor me voy a la casa y les explico algunas cosas vale a ver bueno acá tengo tres picos en total me hice uno nuevo y lo encontré a nivel 30 y me salió ah cual es un toque sedoso a este deficiente eficiencia 3 creo que lo encante como a nivel 15 o algo así pero pues para picar y todas esas cosas está bastante bien bueno me gusta más que nada porque pico más rápido y no me gasto los encantamientos buenos como toque de seda o fortuna a ver voy a dejar esto cocinando ay 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 y debería comer a ver me gustaría ir al nether para conseguir piedra piedra brillante para adornar no sé para iluminar a ver y si es lo que voy a hacer a ver tengo pociones si resistencia al fuego de 8 a ver voy a dejar esto a ver esto me está parpadeando no sé por qué pero ya ah esperen vale estoy de vuelta ya eh hice algunas cosas bueno eh aquí tengo un cofre puedo dejar todas las cosas aquí no me voy a llevar unos cuantos guijarros estos me los voy a llevar para que bueno por si tengo que hacer puentes o algo así vale es más me voy a llevar más pero esos son piedras así que voy a coger guijarros estos y de estos vale vamonos al nether i'm moving to the 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 nether joder que susto vale vamonos hacia acá a ver si encontramos algo ah joder se queda incendiando no hay nada me gustaría llevarme a esta piedra a ver eficiencia a ver no veo nada ya está jaja no sé para qué me pueda servir pero bueno está bien está me gusta que aquí no haya bloques de lava troll en el nether como en el de pese aunque me gustaría que hubiera eh cuarzo a ver a ver necesito lagrimillas soy yo? están bugeadas sus bolas a ver joder tonto uh lo maté vale esto está muy inseguro así que voy a tapar eehh un mem maquill genel a ver como trusted ya que los guijarros son resistentes muere muere Hija de... Genial Qué buena puntería tengo En ratos Solamente cuando ando de buenas A ver, a ver, a ver Así, para estar un poco más seguro La próxima vez que venga Es que en serio Miren qué lugar me tocó en el portal A ver Aquí voy a tapar esto Para protegerla de las bolas Así Ya que si un gas le dispara aquí Se cerrará el portal Y no quiero eso porque Puedo no tener un chisquero Y ni lingotas Así que para qué arriesgarnos A ver Eh, tendría que hacerme una puerta Pero no tengo madera Ah, sí tengo Pero no, no, no Por mientras Así está bien A ver A ver, a ver Unas escalderitas Ah, qué linda musiquita del Nether A ver A ver A ver, esto es de eficiencia Así que me lo pondré aquí No Aquí Aquí Y aquí Eh Esto es de mala educación Joder ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? Genial Vale, me gustaría ir por las lágrimas Pero va a estar demasiado difícil Porque está demasiado lejos Creo yo Vale Aquí está peligroso Vale Voy a hacer lo mínimo De unos Tres Para estar más seguro Cada vez que pasa aquí ¿Cuánto me queda? Cuatro y medio Vale Muy bien Vale De tres De a tres De a cuatro A ver Para acá Creo que me voy a quedar sin guijarros No A ver A ver A ver Estúpido ghast Estúpido ghast Vale Eh ¿Dónde está El magma cube? Eh Sí Ven Pequeñito A ver Muere Me dio Ah Eso ya no sirve para nada Uy Miren Piedra brillante Pero está muy lejos Eh No puedo hacer Eh Ah no Es Eh Arena A ver Esto es gratis Así que me lo llevo Eh Uno grande No 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 quiero que se quemen sus bolitas Ah No saben nadar Joder Uy Bolitas Bolitas Vale Joder No Si me matara uno de esos o un slime sería de lo más vergonzoso A ver Me voy a tomar la otra Porción En un momento Ah Que quiero ir a matar Blazes A ver Me 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 Joder Ya Basta Speed of Ghast A ver Ahora si Vale No Joder Ay no 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 Me la están liando Me la están liando Vale Haciendo parkour Muy bien Me gustaría hacer una granja de blazes Pero no sé cómo hacerles A ver Uh Barrita Blazes Palitos Como les digo yo Jaja Vale Miren acá hay otra No 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 Que si golpean A ver En esta versión si golpean Voy a ver Eh No Ah no si Tengo un blaze palito Oh miren Que bien Que bien Vale En cualquier momento Se me lleva a quedar Sin recursos En el nether Poder Reiniciarlo Y ya Eh Parkour Vale Donde está mi pico De toque de seda Toque de seda Toque de seda Toque de seda Vale Ah joder Que bien No tendré que andar Bastando El El polvo Y todo eso Vale Muy bien Vale Vale Creo que ya regresaré A casa Ya tengo bastantes Deathlustone Creo Creo No 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 Joder 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 Ok Joder No 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 A ver No tengo que Caerme Tengo que caerme Que no pueden poner La piedra brillante Un poco más abajo Ok Vale ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? Portal 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 Ahí Ah Ahí está Acá va a estar Sí 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 Vale Vale Oh miren Más Piedra brillante Genial 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 Ahí vale Ah miren El Portal A ver Ya Dejan de andar Tocando la moral Vale Ahora sí Ya podemos irnos Tranquilamente Muy bien Nos vamos A casa Ay que es de noche Es de noche Vale Ay 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 Vale Vale voy a hacerla La construcción De La bodega Por acá A ver Donde la puedo hacer Donde la puedo hacer Me gustaría hacerla Por allá Hacer un puente Por aquí No sé O algo así Ay Pero pues Eso lo haré Fuera de cámara Porque me llevaba Bastante tiempo Y ahora mismo No me siento Lo mejor Que digamos Porque Ando un poco Enfermo Y todo eso Vale Bueno Espero que les haya gustado El pequeño episodio Del día de hoy Y Bueno No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Y bueno Soy Jimmy Y nos vemos luego Adiós Eh Enderman Vale Ese si me lo cargo Ese si me lo cargo A ver Ven Enderman Enderman Ah Que tengo fuego No ¿Dónde? Ah Uy Perla Este Joder Ya puedes dejar de Andar molestando Jeje Genial Vale Pronto nos podremos Ir al End Ah Bueno Adiós Adiós Ah Quítate Ay Adiós 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 Gracias.